Yo soy Kichibuando del mar, muy no que tengo por mi tierra Que la madre a mi nadie que lleva, parecen bailando con orgullo Que la madre a mi nadie que lleva, parecen bailando con orgullo Que la madre a mi nadie que lleva, parecen bailando con orgullo Queda una mujer que lleva, parecen bailando con orgullo Así soy bacana, así soy curado, chora muy curado, carga muy cargado. En el concurso. 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música